Es una felicidad sin límites, te digo, porque me ha tocado hacer muchas cosas en la UNESCO, pero con Filmus, que es uno de mis hermanos y compañeros con quienes trabajo codo a codo desde hace mucho, presentamos la candidatura de Abuelas de Plaza de Mayo en enero de este año, sabiendo que era difícil, porque este premio es considerado la antesala del premio Nobel, es decir, hay una cantidad de premiados que después tuvieron el Nobel, y bueno, y la cosa siguió su curso, entregamos toda la documentación que hacía falta, y unos días antes de la reunión final del jurado, ellas estaban en una terna, averigüé eso, que estaban en una terna, pero muy bien clasificadas, pero una terna difícil, de todos modos. Y una noche me llama el coordinador del premio y me dice, no te puedo asegurar, pero por las dudas estate mañana a las 9 de la mañana frente a tal sala de la UNESCO. Bueno, ahí estuve desde las 8 y media, claro. Y estaba ya reunido el jurado, y una hora después salieron a anunciar que las abuelas habían ganado el premio. Yo las conocí en el exilio, cuando me liberaron en el 80, lo primero que hice después de mi familia, digamos, es hablar con los organismos de derechos humanos, entre ellos las abuelas, me anunciaron que andaban buscando un espacio internacional, y nos conocimos acá en París, eran tiempos de Mitterrand, después vino la democracia, bueno, toda la lucha de estas mujeres aguerridas, y con este perfil afectivo, transparente, de no manifestar odio, no pedir venganzas, verdad y justicia, pero dicho con una sonrisa, creo que la cara de las abuelas, la cara de Estela, ¿no? Y bueno, les contaba a los jurados que muchas veces había acompañado a las abuelas ya después del exilio, después de la democracia, y que en estos últimos 8 años, a partir del 2003, las abuelas, como las madres y como todos los organismos de derechos humanos, habían adquirido un primer plano en la sociedad. Hubo un africano que era parte del jurado, que dijo esto va, la tenacidad de estas mujeres, el espacio que adquirieron, no solo en el plano nacional, sino regional, y que además son conocidas en el mundo entero, es decir, las madres y abuelas de Plaza Mayo, bueno, tienen una calle acá que se llama así, en París. Las mujeres del África, que son las que tienen sobre sus lomos todo, desde ir a juntar leña, a trabajar, cocinar, cultivar, y son mujeres sometidas además, abandonadas a veces. Entonces el ejemplo de la tenacidad de las abuelas de Plaza Mayo, que ya han encontrado más de 100 nietos nacidos en cautiverio, les han devuelto su identidad, va a ser un ejemplo alentador para las mujeres en general.